Sura de la arrodillada Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Descenso del libro procedente del poderoso, el sabio En los cielos y en la tierra, hay signos para los creyentes Y en vuestra propia creación, y en la de las criaturas que ha repartido Hay signos para gente que tenga certeza Y en la sucesión de la noche y el día En la provisión que Allah hace bajar del cielo Con la que le da vida a la tierra, después de muerta Y en el cambio de los vientos, hay signos para gente que razona Esos son los signos de Allah que te recitamos con la verdad ¿En qué relato más allá de Allah y de sus signos creerán? Perdición para todo embustero y malvado Que oye los signos de Allah cuando se le recitan Y sin embargo, persiste y se llena de soberbia Como si no los hubiera oído Anúnciale un castigo doloroso Y cuando llegan a su conocimiento nuestros signos, los toma a burla Esos tendrán un castigo infame Detrás de ellos tienen el infierno Y a Hanam No les servirá de nada lo que lograron Ni los protectores que tomaron fuera de Allah Tendrán un castigo inmenso Esto es una guía Y los que se nieguen a creer en los signos de su Señor Tendrán el castigo de un tormento doloroso Allah es quien nos ha sometido el mar para que la nave navegara en él por mandato suyo Y buscaráis parte de su favor Tal vez así Fueraís agradecidos Y os ha subordinado lo que hay en los cielos y en la tierra Todo gracias a él Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona Dí a los que creen Que perdonen a aquellos Que no esperan los días de Allah Para que él recompense A una gente por lo que adquirió Quien obre con rectitud Lo hará para sí mismo Y quien obre mal Lo hará contra sí mismo Luego regresaréis a vuestro Señor Y a los hijos de Israel Les dimos el libro El juicio Y la profecía Les dimos cosas buenas como provisión Y los preferimos Por encima de los mundos Y les dimos los derechos pruebas claras de lo que debían asumir. No hubo diferencias entre ellos, sino después de haberles llegado el conocimiento a causa de envidias mutuas. Tu Señor juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre lo que discreparon. Luego a ti, dentro de la misma vía, te hemos dado un camino ya trazado. Síguelo, y no sigas los deseos de los que no saben. Ellos no te van a servir de nada ante Allah. Es cierto que los injustos son amigos unos de otros, pero Allah es el amigo de los que le temen. Esto son evidencias para los hombres y una guía y misericordia para la gente que tiene certeza. ¿O es que piensan los que tienen en su haber malas acciones, que los consideraremos como a los que creyeron y practicaron las acciones de bien, y que su vida y su muerte serán iguales? ¿Malo es lo que juzgan? Allah creó los cielos y la tierra con la verdad, y para recompensar a cada alma por lo que adquirió, sin ser tratada injustamente. ¿Aferأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ¿Has visto a quien toma por Dios a su pasión Y Alá lo extravía en virtud de un conocimiento Sella su oído y su corazón Y pone un velo sobre su vista ¿Quién lo guiará fuera de Alá? ¿Es que no vais a recapacitar? Y dicen, solo existe esta vida nuestra de aquí Morimos y vivimos Y no es sino el tiempo lo que acaba con nosotros Pero no tienen conocimiento de eso No hacen sino conjeturar Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes Su único argumento es decir Traednos a nuestros padres Si es verdad lo que decís Di, Alá os da la vida Luego os hace morir Y luego os reunirá para el día del levantamiento Acerca del que no hay duda Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe Y a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra El día que llegue la hora El día que llegue la hora Ese día Perderán los farsantes Y verás a todas las comunidades de rodillas Y verás a todas las comunidades de rodillas Cada una será llamada a su libro Hoy se os pagará lo que hicisteis Este libro nuestro Habla en vuestra contra con la verdad Habíamos mandado escribir lo que hacía